Y el famoso huichito vamos a iniciar con la cumbia yemaya Vamos a comenzar de esta manera Así vamos a comenzar Cumbia En el trompe y alegría Producción es el pepón Pájaras pintas Que venga ese sabor Vamos a iniciar Vamos a comenzar Escúchala Vamos a iniciar de esta manera El sabor Comenzamos hoy El tradición Esta noche he visto callos los rodrigos Y la cumbia que va allá Era la República Solidaria TV Mi chica rubia Ya no hay la chica de azul La chica rubia como dice Que es la madre Vamos a bailar Toda la banda cariciera Toda la banda de San Pablito del Monte Todos misaigados los carranitos del barrio Bossy El caníbal mono y el famoso niño y gato Para el Bossy yo mi compadre famoso Producciones Manupo Arturo del Sabor Esas mami Ricky siempre con el caricia de corazón Caricia de corazón Sabor Con el sonido Caricia Caricia Esta noche los cuellos negros Mi compadre famoso vive este bar Y precariciero de corazón Iniciamos propia alegría Chavo banda mis treitas de Chonaca Su gran amor a Diego Brotino Para Diego su gran amor Vanessa Precioso mantía la banda de Chapultepeque Chucho Treitas de Chonaca Producciones El Grillo Parcado Morelos J.R. Caricia Te quiero bailar Las tropas sin razón Pantos de la Rumba Escúchala Vamos a bailar Chévere que 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 chévere El arturo del Sabor El Pampas de Pampas Araceli de y famosa Alicia del barrio de la Chipotla Y carros de miel Toda la banda de producciones Marrupo Y Saboche en las Naciones Unidas Vamos a bailar con la voz de ardilla Y Saboche Y que suene de maravilla La bonita panzona ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡La bata es como Don Pites, otra cosa! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Echale sabor! ¡Samuráis, las Naciones Unidas! Todos los chocorromanes, el famoso Pumba Burba Conte O Zumi Kana, el famoso Huicho Diego ¡Mi hermano Sane! Lesslie y el Buyeco, la bata de los 6 de junio, el Pumba Y su gran amor, 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 amor ¡Para mi hermano Satchiri! La bata de Conte Tlaxcalas siempre son gran acaricieron de corazón Vamos a bailar El callejón solidero de mi compadre Chocorron Y la princesa talibana Arturo del Sabón Para el famoso Mario y Barrio de San Miguelito Desligando su cumpleaños siempre con recordicia De corazón El moñegas y los famosos jugosos del valle Mister Mato, TV Javi, TV Bicarrón Mi hermosa Nelly Valdés Venga este amor Visiones de San Francisco República Sonidera Mis tocallos los Rodrigos son como Don Piter Otra pinche cosa Saludos para mi canal el famoso Javi Para su gran amor de González Allí en ambos son la hermosa América Todas las chulas caricieras de corazón Cheverete, cheverete, cheverete Venga un saludo para el calaco de la 22 poniendo su gran amor, amor Amor, 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 amor La famosa van en puro caricia de corazón ¡Venga un saludo para el calaco de la 22 poniendo su gran amor! ¡Venga un saludo para el calaco de la 22 poniendo su gran amor! El oso y su osita ¡Sabroso, sabroso! ¡Venga un saludo para el calaco de la 22 poniendo su gran amor! Que quiero bailar tomando gordolobo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobo Mi hermosa chica ye ye Ya nos acompáñame corazón Mi hermosa estrellita Sonido Maldami Sabranza, sabranza Todos los infieles de la zona, su Chabelito Torres Mi compadre Becky Pasillas metálicas de la popular La banda que viaja lejos sobre ruedas del famoso Fer Maldito Escuadrón de la 99, Robert Tomás Erwiga La hermosa Rosemary Y el Cí Torres, mi hermosa Yanira y su chulo República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para el gato ya en la cana Para el gato ya en la cana El gato ya en la cana Un book ape em la cana Fucialesi